Música Música Llegate a rastra, el serpente en la casta El serpente en lo casta, lo castra, el flow contrasta Escenarios de actuación como cineasta, camasta y pasta Te aplasta, razonarte la canasta ¿Quién da más? Cuando se oferta en la subasta De mi coro suministro la alacena, basta ¿Qué más da? Llegate a rastra, te aperte la casta El serpente en lo casta, lo castra, el flow contrasta No me siento el mejor, pero tampoco el peor No quiero ser un peón de tu descomposición Me siento y compongo, observo y escucho Esos tonos, formamos conspiraciones Larga vida a Hip Hop Dando motivaciones, reflexiones, deducciones O la vez de las porciones La vida es larga y yo quiero escribir Como en ciencias ficciones Déjame salir de este cuerpo Soy un cerdo, no concuerdo Un maestro del recuerdo, no me acuerdo Tengo tiempo que no pierdo el tiempo Solo vengo saliendo de este cuerpo Soy un cerdo Con mentalidad y humilidad del rap Que va a acabar con tu sinceridad Con tu humildad Vas a arrodillarte A implorar perdón para que no pueda matarte Entre manantiales y agua viva Esta es la clase de optativa Tipo abajo pero estoy arriba Por mi brillo estás ardida Atentar con mi familia, pistolero Contratar pa' asegurarnos sobreviva De generable vida Un delicioso que te pone estás perdida Es excesiva, te notas la pensativa Pira un milagro al poderoso pa' quien quiera y le conciba Escoger la solución más relativa Por el grigo consumida Subjetiva Debida a falsa expectativa El piquete ponzoñoso La mordida de aguijón De la PH es negativa Si te enfermas quien te cuida La defensa es instintiva Pregunte a la comitiva Lo precioso de la voz del soñador Que le deriva el don De vida creativa Tu enfermedad de sugestiva Te expulsarán del pentatlón Y hasta el reporte en la comitiva Venga el micrófono me espera Vengo desde otro pensamiento Otra espera, otra escena Me ha formado para lanzar esta crema Me preguntas cual es el problema Todos con cola que despisen Cosa que les queman Solo hay que saber que rumbo llevar al remar Que pena, tu vida es un penar La vida es sencilla Hay cosas que te orillan a alejarte de todo lo que brilla Así me muevo Cada segundo en mi algo nuevo No te preocupes estoy a tu altura si me elevo Estoy consciente de lo que yo pruebo Que debo y que no debo Que bebo y que no bebo Siempre expresarme en mi motivo Disfrutar cada segundo si estoy sano Si estoy vivo Frases concibo Uno no llega a tus oídos Ningún instinto intuitivo No te complicas Suelto líricas Rocas como gente cínica El rap es un conjunto de opiniones Junto con música Música Llegas y arrastra Te empecé en la casta El cemento lo casta Lo castra El flow contrasta Escenarios de actuación como cineasta Camas de y pasta Te aplasta Trasónate la canasta ¿Quién da más? Cuando se oferta en la subasta De mi coro suministro La cena basta ¿Qué más da? Llegas y arrastra Te empecé en la casta El cemento lo castra Lo castra El flow contrasta Un saludo ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Que la mitad